dj alan mendoza hola mis pos como están bien porque me importa un orto x de ovno bueno en este vídeo hablaremos y analizaremos el canal de y con gata y con rata y con draca un canal donde si le das la espalda te mete los dedos por el cul principalmente era un canal que me gustaba y me dejó de gustar por algo personal más bien xd lo primero que vemos que esta pequeña rata de alcantarilla xd creo que me pase tiene 422 tiene más que yo xd cosa que creo que se lo gano haciendo vídeos buenos pero ese no es el tema que venimos a hablar no señor y el muy hijo de su madre subió un vídeo pidiendo perdón a mí y a su ex novia sabes a lo que respondo con tus disculpas que agarres tus vídeos sentimentales y te lo metas bien por el orto cosa donde yo no lo vea xd v en fin chicos ya no se puede confiar en nadie cuando pensaba que lo conocía pues el wey es el wey nadie lo va a cambiar bueno esto era nada más dejen su like y suscribasen si no lo están nos veremos en un próximo vídeos mis capitos chao ahí por cierto y con drag te vas al chau